El hombre de hielo desvanca Hoy parto la banca Nadie te aguanta Aparta Suelto las rimas exactas No se que parlas Salta la baranda e impacta Mi magma te quema y te frena Macro colabo con toda la escena Verás nada de jena Tinta suprema Diez años metiéndole crema No basta Tu casta se compra letras en subastas Yo dejo que nazca Eso es lo que manda Rapear hasta que reviente mi garganta Entramos con esto en el lugar Con el rap conectar Expandir, representar Cambio el chip, dame el beat Con el nick hago magia Sonar rimas libres El estilo no se plagia Se contagia esta musicalidad Al EP en la zona va dispuesto a demostrar Lo que hay, el nivel Hasta el que suene de diez No hay competición Así que no me busques No te comparez Porque sé que no hay igual Tantas rimas juntas Parece que no es normal Muchos creceron Que no podían Me miran Como un raro Pero saben que no paro Con mi melodía Poesía limpia Sentimientos sueltos Envueltos en una base Que ya fuego Vengo de nuevo Porque suelo dejar con ganas De escuchar más Yo soy Sadia Me despido Hasta el próximo rap Somos independientes Buscando una sola cosa Artistas sin pinceles Solamente un blog de notas Teniendo la pasión Con la sangre en el papel Es nuestro deber Destrozar el beat Y volverlo a tener Lapicero sin tinta Y terminar estrofas La vida que nos cuentan No es color de rosas Dejo en la base Los diez esmarcados Suelos de diez En tan solo un soldado Pisando con ganas Por lo inexplorado Dejando canciones Que cuentan la historia De un niño apartado Soñado con otras Dentro de su cuarto Llevando a su espalda Promesas que pesan Como una montaña Palabras lanzadas Marcadas a fuego en tu mente Poniendo una base Y volviendo a escribir Y si no tengo fendeidades Es porque la tengo en mí Entro y me salgo Ya todos lo saben Follada tremenda Directa para con lauder Dice que me copio Que mi rap es escoria Lástima Lo mismo lo dice tu novia Me digo a lo que me digan Porque yo soy bueno en esto Niño ratas como esta Todos los entierro Y cierro su boca Con solo un rapeo Entras en mi patria Y soy como por feo Feo rapeo Son los que veo De críos de doce Que manda paseo Practica paseo Con el palabreo Y ahora le toca Al siguiente rapero Hago el beat Como un mago O el trick Y rimo polladas Como el tetrabric Parasito miradas En tu camada Puedo romperte En esta tirada Vivo volando Saltando sin más Corriendo jugando Encente sin más Baila la gamba La bamba La samba Toca la rima Que su beat estampa Vivo rimando Y su se presenta Joco en el mando De los sesenta El roce del goce Suma y da doce Una sinfonía Se oyen las voces A todos los cabos En rap los acabo Si se trata De macro colabo Represento al otro lado Estos hip hop Más llenos de plomas Pejado He tropezado Me levanto fuerte Tanto que avanzo Y en alto la frente Hoy tengo el hip hop Diariado Contra esa gente Encerrada de mente Dime lo que quieras Pero no me hagas reír Todo lo que hago Lo hago Siempre por mí Sigo avanzando Con conocimiento ¿Entiendes? Que digo Todo lo que siento Esos cimientos No nos sumarán Tan depresidad De intuidos sonarán Olvida el rencor Y empieza a trabajar Que quien quiera fuerte Lo voy a demostrar Que usted despide Con sinceridad Con un sentimiento Tan musical Trofar en esto Es lo que buscaba Haciendo un rap Porque me apasionaba Entré a este mundo Pronto me conecté Pero digo al falsedad Que al minuto se encontré Rapeo por vicio Y por amor Porque por cada caída Saludarte a lo mejor Prendo el mic Audio y forzcámara y acción Dejamos un mensaje En esta colaboración Rapeo con Teo Te veo con miedo No entiendes El motivo de esta canción Que es tu corazón Mira chico Nunca escribo Pa' simpatizar Sin número de haters Me desean callar Ni con santos pueden Cuando fijo objetivo Talento en las rimas Sinfonía de un perdido Cargado y armado Con mi corazón De piedra con hielo Y con armazón Soctífero perro cabrón Secreto aire nocivo Toma las palabras Y forma algo colosal Si le metes mucho pa' Yo dudo que te salga mal Es la voz de las princesas Formando desde abajo En cada tema que sirviste Mejoraste tu trabajo Bajo las ideas Esconde el significado Del mensaje a dar a conocer Si encuentra allí guardado Esperando a ese oyente Que verdad preste atención Esto es música Y nosotros la ponemos en acción La emoción del terminar un tema Es impredecible Ya que tú lo has creado Y sientes algo indescriptible Combustible pa' tu mente Para seguir escribiendo Yo soy soy Que en este tema Tú me estás oyendo Yo recontro al ritmo Con un par Yo te lo rimo No tengo los pies en el suelo Porque yo siempre sueño Con que yo solo puedo Alcanzar a tocar el cielo Quiero ser que salten Incenderlos Cual Charmander No habrá quien me cambie No hay MC Que pueda tirarme Más bien yo los entierro Que se vayan a lavernos Rimas duras como el hierro Otra víctima Más disperto Siga moviendo la luca Todos los que entraron En la zona La gente divulga Que Daikens Flow Ya entendió Como esto funciona Muchos quisieron hacerme daño Y no se dieron cuenta De algo importante Que cuando me hacían daño Realmente solo me estaban Volviendo más fuerte Digo con esto Porque aún siento Que puedo ser De un señor de mis textos Y en el progreso Cualquiera que me haga daño No permitiré que salga Ilesto Hola me presento Todos la podan saco Mi arma son las rimas Y vengo con mucho flow Realmente no me importa Si he sido muy egocéntrico Saben las personas Que no hay falla en mi argumento Muchas veces mucha gente Me quiso parar Pero fallarán como tirar Balas al azar Seguí con mi camino Conocí a mucha gente Que no cambiaría nada Del pasado ni presente Sigo pasando por 14 Y realmente siempre pienso En mi mente Y mi cerebro rima Muy rápidamente Y siempre siento Que en un momento Despertaré mucha gente Que rapeara conmigo Sin estar aquí presentes Somos muchas personas Compartiendo este mismo beat Tema, rimas, libres Algo guapo Y que sacas de aquí El puto ritmo Se mete en mi mente Siente Cuando se une la gente Sorprende Porque sabemos que puedes Vente Que el ritmo está caliente Canto para mí No para los demás Mi rap es mío Por eso es distinto Así que chicos Soy de este pepino Porque os quedaréis con ganas de más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video